bienvenidos a mi canal yo soy marianela y esto es guayoyos cakes el día de hoy te traigo una receta espectacular la receta del chocoflan o torta quesillo de chocolate como siempre todos los ingredientes y las cantidades en la cajita de información comenzamos realizando el caramelo recuerda agregar el azúcar en el fondo de un cazo u olla y agregar agua hasta solamente cubrir el azúcar esa es la cantidad necesaria que necesitas para hacer el caramelo lo colocas a fuego lento hasta alcanzar el color deseado y luego lo viertes en el molde que vamos a utilizar para realizar nuestra torta quesillo así de fácil es hacer el caramelo también le puedes agregar algunas gotas de limón que le van a dar un sabor y una textura espectacular a tu caramelo dejamos reposar el molde y ahora sí comenzaremos con la preparación de la torta de chocolate en este caso yo voy a realizar la receta de la torta matilda que ya la tengo en un vídeo anterior a este te voy a dejar el link por acá arriba para que puedas disfrutarlo si deseas verlo aparte comenzamos agregando el azúcar luego tamizamos el cacao en polvo para evitar que queden grumos mezclamos en seco con un batidor para asegurar que estén bien unidos los ahora agregamos el harina y esta es una torta súper fácil de hacer no necesitas batidora puedes hacerlo completamente a mano también tamizamos el harina junto con el polvo de hornear para evitar nuevamente que queden grumos mezclamos en seco con un batidor para asegurar que estén bien unidos los ingredientes agregamos dos huevos y comenzamos a batir posteriormente agregamos la leche la leche recuerda todos los ingredientes deben estar a temperatura ambiente a excepción del café que sí debe estar caliente recuerda realizar una preparación de café bastante concentrado y mantenerla bien caliente derretir la mantequilla también agregamos la mantequilla y continuamos mezclando y una vez que ya tenemos bien bien integrados todos los ingredientes ahora sí agregamos el café caliente esto le aporta un aroma espectacular resalta el sabor del chocolate y además le brinda una suavidad y una textura exquisita a nuestra torta de chocolate finalmente vamos a agregar un toque de vainilla pueden observar la consistencia de nuestra torta agregamos la vainilla para también resaltar los sabores y ya que tenemos lista nuestra mezcla de chocolate la vertimos en nuestro molde y reservamos para posteriormente continuar haciendo el quesillo o flan que es una preparación sumamente fácil de hacer agregamos simplemente todos los ingredientes en la licuadora y licuamos hasta que estén bien mezclados en este caso como es un quesillo si nos interesa incorporar aire a la mezcla para que se originen los huequitos característicos del quesillo también le agregamos la cucharada de vainilla y un toque de ron si es venezolano muchísimo mejor también tenemos este vídeo solamente del quesillo venezolano en un vídeo anterior que te lo dejo con el link por acá arriba ya que hemos licuado los ingredientes vertimos sobre la mezcla y si comienza a intercalarse las mezclas es decir la de chocolate comienza a surgir hacia la superficie y el quesillo comienza a hundirse no te preocupes eso es lo que debe suceder tapamos nuestro molde con papel aluminio y en este caso yo estoy haciendo la preparación en baño de maría debo tener ya una olla con agua hirviendo coloco el molde allí tapó la olla y hora y media después voy a revisar qué tal va mi quesillo mi torta quesillo en este caso como si estuviera haciendo una torta introduzco el palito de brochette si sale seco está listo la retiramos del agua dejamos reposar y luego enfriamos en refrigeradora preferiblemente durante toda la noche si no al menos cuatro horas una vez que ya hemos refrigerado nuestra torta quesillo o nuestro chocoflan entonces lo colocamos en la fuente y retiramos el molde preferiblemente vamos a calentar un poco el molde en la superficie no es necesario agregar fuego podemos darle calor con nuestra mano para que desmolde más fácilmente y así queda nuestra deliciosa torta quesillo y si te ha gustado este vídeo esta receta anímate a hacerla y no sólo eso suscríbete a mi canal activa la campanita de notificaciones para que te alerten cuando suba un nuevo vídeo dale like y comparte suscribirte es completamente gratis y mientras lo haces inspírate en esta espectacular imagen del postre del día de hoy nuestro chocoflan o torta quesillo de chocolate